y Como vas un hiego? Esta gente no se mueve Ah si si No Eh papasufa afiladido Tres de templo No lo veo eh Andy Buena ¿Ha tumbado? No Eh nos queda uno Será compañero de ese Yo me muevo de aqui Pero es que no estoy entendiendo No le doy Coño ya hombre ¿Y el otro? Pesadilla yo que se Si llevo un coste Mami dale No está abajo Está arriba eh Ah me pasao Aue Que pesadilla de hombre Coño Se ha tomado por culo ya Que pesado ¿Qué? ¿Tienes un punto rojo o algo? Llevo un punto rojo Si I need it Hmm Voy con una por dos en el AK Escucha Ya Pues A ver Hombre yo te lo A ver ven toma No 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 Toma Pero que eso te quita visión Es para acá Estoy aqui terminando de lootear esto 3,2,1 La cago ¿Y no quieres tu la otra? No Vale y una por dos quieres No Eso es para los pobres Uh Para mi Uh que tienen que entrar Claro we Uh Uh Vamos a por ellos Si 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 Ni no 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 Ni no ni no 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 Estaría muy bien verla jugar en consola Ay es que no me gusta controlar el recoil en consola ¿Qué recoil? Directamente apunté Eh claro En consola me gustan los juegos de plataformas De verdad O de conducción De conducción De saltar De saltar ¿Sabes? Una casi aquí Muchas gracias Sandra Por esas Tienes 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 ¿Cómo estás? Agüe atento eh Llevo el momento Me presento Soy el Tito En que te toca En Negrada En Sevilla City Hostia mira que me he pasado Te has pasado pero cuatro pueblos eh ¿Medio? Tienen que venir Tienen que venir Tienen que venir Tienen que venir ¿Donde estáis? Nueva Hacho y la peña esta loco La peñusquen maribusquen Pues vamos a ir entrando eh Vamos Vamos a rotar un poquito por el Kakamuco Kakamuco De hecho creo que se cierra en jatín Deberíamos habernos ido ya Pero bueno Vamos a entrar por aquí Hola Juan Francisco ¿Qué tal? Coño que susto Loco No el que me has pegado tú a mi Ay perdón eh Es que sabe Nada Usted está perdonada Ah se A no ser A no ser ¿Qué qué? ¿Qué qué? Lo subo hoy ese No te he perdido el qué ¿Qué subes el qué? ¿Qué subes el qué? Que qué Que qué Que qué Que Hostia que puta risa Uuuu Uuuu Uauu Uuuu Es que estoy Muy por la mañana Y tengo la voz muy grave ¿Sabes? No me sale todavía Uuuu Uuuu Yo igual Uuuu Uuuu Tú te has comido un árbol ahora Hostia ¿Qué? ¿Qué pasó? Que tenemos que irnos ¿no? Adiós con el corazón Que con el alma nos puede Pero vamos a que hace Uy 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 que estaba viendo mi culo Estaba viendo mi espalda ¿Estaba viendo tu culo? Mi culo me lo veo ¿Y cómo lo tiene? ¿No nos podemos ver el culo por detrás? No Qué rabia ¿Cómo lo tiene? No lo sé Como no me lo veo ¡Ajá! ¡Bien bonico! No lo sé yo Con tanta hora sentada A lo mejor Acaba siendo una gelatina royal Bueno Para eso hay soluciones Royal también Squats ¡Has hecho la peña loco! Pues se ve que a quién ha caído Cristo bendito ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Con qué hora te gustaría tener un hijo? O sea, pedírselo al agua o al joven A los dos Está más claro que el agua A los dos A los dos Uno de cada Para que sea un hermano Claro Ya está Ni in vitro Ni nada Ah, toma un poco Ah, huevo joven Cógete la mierda esa que tiene Todavía tiene yo Todos sabemos que elegiría joven Pero bueno Hola Max ¿Ah, sí? Sí Mmm Bárbaro 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 Sí Es que ponía ahí bárbaro Que se Acaban de cargar a alguien que se llama bárbaro Ah, vale, vale Digo que habla de bárbaros esta Cuidado Cuidado aquí, eh Sí, sí Con su Tenemos una mamoto, Aue Mmm ¿Tú crees que...? Está luteado, eh Ya Estoy buscando una Punta Rojo ¿La pistola la quieres? Nada Eh... Go, go Go Venga, vente ¿Pero de go? De go de... In moto Hombre Let's go Pero... Uf Ya No sé No, claro Es que no se sabe todavía dónde va a cerrar No ¡Oh, pasé! ¡Joder! 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 Eh, eh, eh Controla, 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 controla Andy ¡Ay, que no gira! ¡Aaaah! ¡Jajaja! 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 Es que no giraba, eh Ojo, ojo, ojo Están abajo, ¿no? ¡Jajaja! 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 Ojo Y a mí por qué Windows no me... Ahora ¡No me busca Windows! Lo minimizo todo ¡Ojo! En nuestra espalda, eh Sí, sí Simba A ver ahora Que no se va Pero cuantos estornudos Le has metido tía No no es como de De dazos Ojo Vamos Sigamos teniendo gente por 2.20 o así Pero como se cierra así Como tenemos tan puta mala suerte Ya ves Es que no se si ir con Coger la moto otra vez No 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 Corremos y a tomar por culo Ese esta cerca Si esta bastante cerca Lo podemos tener por la derecha Y despues por detras Por donde por donde Por detras Detres Detres Ojo eh Eso va a tener que bajar también Como nosotros Chicos todo el mundo compartiendo en directo Tía Gracias Hacho que se vaya la niebla esta eh Por favor Salva a mi No no por favor Estan como por arriba eh Eso lo van a tener Chongo Tienen que bajar Sí, sí, sí Locuro Tengo Raro es que no nos hemos encontrado todavía Con gente Avión Hola Noemi Las 5 de la mañana Venga A descansar No 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 Pensando en tu belleza Nanino Nananananana 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 Dios la canción esa eh Ya ve Anda que no pegó A cabrón Buah Ojo por aquí Por 250 Que es por donde se estaban Escuchando los tiros eh Me va a gustear ah we Yo tengo 4 a 1 Tampoco La bebida Bueno va Mariano Sánchez Como sigas preguntando cosas Que no tienen nada que ver Con mi trabajo Lo siento Pero te puede tener que bloquear Pues noqueado pero Está noqueado Sí Pero no sé cómo Pues yo le doy una balita también creo Entre la niebla Lo azul La por 3 Locura Eh de 50 60 eh O así Cuidado ¿Y eso? Aquí Muerto Necesitamos Irnos Sí Vamos a cerrar al final Buah Chaval En serio Mira Cierra en el En el Otro lado Sí Y paso de pasar por el puentecito La verdad Vale tenemos gente por izquierda Entonces Y de frente pero lejos Yo me la juego ¿Te la juegas a pasar ya? Sí ¿no? Hostia que tenemos un lutai Madre mía Que tenemos un puto lutai Pues pasamos Yo que sé Si nos toca siempre Ya Lo que nos toca O al menos se puede nadar aquí ¿Sabes? Sí Oye pues si hay lut Escúchame Work it Claudia dale a me gusta Y a seguir a la página Que no tengo activados los comandos No puedo todavía Muchísimas gracias Es la única manera de hacer que Funcione como si fuese un lutai ¿Tienes tempranito o tempranito? AWM ¿La quieres? Pero ahora No Llevo kark Vale Voy a intentarlo yo Que ya está A estas alturas ¿Cómo vas de bustos? De bustos Bien bien Quiero mirar por detrás Por el hangar Uff Estamos en En una zona asquerosa Pero estamos dentro Si Pero sigue siendo asquerosa Vale Estoy viendo a gente No Curándome Andy ¿Cómo? ¿En árbol o dónde? Ah no En árbol y roca Por detrás otro Me disparan por la espalda Buenísimo Andy Dos aquí No sé dónde está El que me está disparando De la espalda ¿Eso te está disparando a ti? No Pero no sé dónde está Disparando ¿Está en piedra o en ca... No Está por 80 Es que creo que hay dos Disparando ¿En las piedras? Están en las casas Bueno pues ahora tendrían que moverse Ya pero y el otro está por el puente Lleva cuidado Y hay otro creo que está por las rocas ¿No qué? Bueno ¿Cuál? El de las casas Vale No tengo piñas Agüe Yo alguna tengo Me han tirado un humo Me han dado del puente A ver si te lo puedes hacer ¿Está en el puente? Sí tío Voy, voy Necesito que te cargues al del puente O al de la roca Puente muerto Muy buena Me ha dado una kill Vale Que es bueno ese Va a piñar la roca Andy ¿Vale? Sí Le veo Le veo Es tuyo 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 Está tocadísimo Se está curando Se está curando Se está curando Roséale Se ha curado Vamos ahí Hostia Vamos Que máquina que eres Hostia Hacía que no ganaba una puta partida Let's go Que partida Hostia Te voy a encontrar Y te voy a patear el culito ¿Sabes? Si un poco más para arriba o para abajo ¡Alto! ¡Alto!